hola qué tal mis queridos estudiantes nuevamente estamos aquí en tu canal wilson te enseña hoy desde la institución educativa sananterito en lorica córdoba estamos viendo lo que es el 7 de agosto celebrando el 7 de agosto con esta institución que ya se está perdiendo tradicionalmente recordando lo que fue nuestra batalla de boyacá ahí debemos venir en representación a simón bolívar y a su escudero su acompañante ahí lo vemos cómo viene muy bien y vemos también cómo nos acompaña la institución educativa también de moñitos quien viene con una banda de guerra acompañándonos en este hermoso día un día caluroso esperamos ver lo mejor aquí en tu canal wilson te enseña no olvides que el 7 de agosto es un día representativo para todo colombia época fecha en la cual se liberan muchas cosas muchas batallas aquí en nuestro país colombia aquí tenemos a los representantes vemos a la banda marcial la banda marcial de los moñitos de moñitos córdoba aquí vemos va pasando y podemos anunciarla en todo su esplendor que los jóvenes artistas participan que se unen a esta gran integración aquí los vemos acá vemos a un grupo de porristas que también hace parte de esta institución educativa de moñitos aquí las vemos un grupo de porristas pueden apreciarla pueden verlas aquí las vemos a todas eso bien y las vemos hoy celebrando lo que es el 7 de agosto una fecha muy especial para todo colombia entonces aquí a continuación vienen estudiantes de grado sexto de la institución educativa san anterito aquí lo podemos apreciar también están con sus camisas amarillas representando a colombia aquí los vemos a todos aquí una representación de la región andina y vemos correcto una muestra más o menos aquí vemos los silleteros mostrando aquí va el compañero carlos todos aquí saludándolos en mi canal Wilson te enseña también vemos la región del pacífico también la región del pacífico hace su representación su economía todo todo lo que podemos observar y acompañado por una potente banda una gran banda de la región que nos acompaña esto celebrando lo que elevamos nosotros el 7 de agosto se vive se siente san anterito lo siente 7 de agosto una fecha especial para todos y cada uno saludos a todos los profes que de una u otra forma han participado nos han colaborado en esta hermosa labor de recuperar de hacer sentir lo que es el 7 de agosto continuamos eso muy bien muy bien y aquí nos dirigimos salimos desde el corregimiento del ley y nos dirigimos hacia el corregimiento de san anterito una marcha humana que podemos observar todos más adelante te estaremos mostrando otra partecita chao nos vemos en una próxima edición gracias gracias gracias